Antonio David Flores ha dejado a todos boquiabiertos al insinuar que su relación con ella no es como se imaginaba Antonio David Flores, ha vuelto a ser el centro de atención tras su reciente directo en su canal de YouTube. Y es que ha dejado a todos boquiabiertos con unas manifestaciones inesperadas sobre su relación con Paz Padilla. En un ambiente que muchos creían de camaradería, el ex colaborador de televisión ha lanzado un comentario que ha hecho saltar las alarmas. Sí, porque ha dejado caer la verdadera naturaleza de su vínculo con la popular humorista. Antonio David Flores ha decidido compartir con sus seguidores un vídeo que se ha popularizado y que protagoniza Paz Padilla. Vídeo en el que ella bromea sobre la peculiar moda de ligar en el Mercadona. En concreto, se la ve en uno de los supermercados intentando encontrar a su media naranja utilizando todos sus encantos. Aunque la gaditana es conocida por su particular sentido del humor, el malagueño no ha podido evitar mostrar su desacuerdo con ella en esa publicación. Tanto es así que ha manifestado, no me ha parecido gracioso, ella tiene mucha gracia, pero en esta ocasión no se la veo. Las palabras de Antonio David Flores no han tardado en hacer ruido entre sus seguidores y la prensa rosa. No es para menos, ya que hasta ahora se pensaba que él y Paz Padilla mantenían una relación cercana. Pero está claro que lo que ha dicho de ella parece demostrar que no es así, pues así. La percepción general era que ambos compartían una especie de amistad forjada en la adversidad y teniendo como enemigo común a sálvame. Y es que se sabía que ella llegó a invitarlo a su obra de teatro poco después de que éste fuera despedido del programa. Sin embargo, el comentario del malagueño pone en duda esa supuesta cercanía y deja entrever que, quizás, la relación entre ellos no es tan estrecha como... Es más, el comentario de Antonio David no sólo pone en duda su relación con la humorista, también abre otra puerta. Sí, la de que hayan existido entre ellos posibles tensiones que hasta ahora no han salido a la luz. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor, te amo. Te amo, por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.